La Vida Tú eres especial por quien eres, sé valiente, no te calles ante el miedo. Tu voz deja huella, tu voz es la llave que despierta. Abuelo, que apenas comienza. La Voz del Sur Plus presenta Escenario El desfile semanal de artistas y talentos Es hora de creer en ti Escenario Rostros que dejan rastros Hola, qué tal amigas y amigos de este su canal virtual La Voz del Sur Plus Nos da muchísimo gusto volvernos a reencontrar Como cada fin de semana, como cada viernes Hoy estamos acá listos con mucha alegría Para compartir con ustedes este encuentro De artistas, de voces, de talentos Especialmente de nuestro querido Cantón Catamavi Por supuesto De la provincia Y para el mundo entero A través de esta señal digital Gracias por estar acá con nosotros En escenario Rostros que dejan rastros Queremos saludar y agradecer A nuestros oficiantes Como son Clínica Adentral San Francisco Intercom Equilec Consultorios Médicos Martínez Y por supuesto Alex Arts Gracias por ese apoyo Por esa fuerza Que nos motiva también A seguir adelante con este proyecto Junto a Leonardo Y todo el equipo De escenario Rostros que dejan rastro Un fuerte abrazo a todos ustedes Bienvenidas y bienvenidos No olviden compartir esta transmisión Para que mucha gente más se entere De lo que está sucediendo Acá en Catamayo Sobre todo En el ámbito musical En el ámbito artístico Así que Les invito a compartir Vamos entonces ya de inmediato En esta ocasión Hemos invitado A un talento Muy pero muy querido Muy importante acá en nuestro medio Y si usted no lo ha visto No lo ha escuchado Pues esa es la gran ocasión Para que pueda disfrutar Conocerlo A nuestro invitado En esta ocasión Se trata de Cristian Flores Cristian Nos da muchísimo gusto Tenerte acá en escenario Bienvenido seas Muchas gracias Primeramente Buenas tardes A toda la audiencia Es un gusto para mí Estar aquí Justamente en este lindo programa Tuve el gusto De observarlo De ver las entrevistas A otros colegas Que han hecho Y me parece Un espacio muy bonito Para el artista Yo muy agradecido Con ustedes Por la oportunidad Que nos dan Sobre todo Porque creo que En el mundo artístico Estos espacios Son importantes Para el artista Para crecer Para hacerse conocer Por supuesto Tú lo has dicho Para hacerse conocer Este es el propósito De este programa Ser una ventana Para que mucha gente Pueda conocer De lo que hay acá En Catamayo Porque ciertamente Catamayo Es un cantón pequeño Dentro de la provincia A nivel del país Posiblemente un lugar Muy pequeño Sin embargo Tiene mucho talento Y mucha riqueza Ejemplo Cristian Que nos acompaña En esta tarde Cristian ¿Eres tú nativo De acá de Catamayo? Si nativo Justamente de aquí De Catamayo Mis padres justamente Nacieron acá Y vivieron acá Mucho tiempo Y en ese matrimonio Pues nací yo Y creo que Ha seguido La trascendencia Entre mis hermanos Y todos aquí Oriundos De aquí de Catamayo Cristian Eres el ¿Cuántos hermanos Tienes en familia? ¿Cuántos son? Somos cinco Cinco hermanos Ya y de ellos Bueno de todos ustedes ¿Alguien más canta en casa? ¿Tiene afición a la música? ¿Algún instrumento? Bueno en mi familia Por parte de mis padres Soy el único Pero según me cuentan Las anécdotas familiares He tenido un abuelo Que Paterno Mi abuelo paterno Que le gustaba mucho La música Y Justamente aprendió A tocar guitarra Solo 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 Escuchando de la radio Más o menos Buscando las notas Así Entonando la guitarra Y Y justamente Aprendió él así Solo Escuchando en la radio Eso te comentaron a ti Mis papis Sí Mis papás Exactamente me comentaron Y quizá eso Fue como algo Que te motivó a ti Para Dar esos pasos también Dentro de la música Sí, sí Eso Justamente A mí esto me nace Desde la niñez Siempre la música Me ha llamado la atención Entonces Cuando me contaron Esta anécdota Dije Wow Eso es increíble Que Que mi familia Vea músicos Porque Incluso Por la parte De mi mamá También Tengo tíos Que han sido músicos Tengo primos También Que aman mucho La música Y están inmersos También en este medio ¿Cuántos años Habrás tenido tú Cuando Empezaste Como A cantar Tus primeras Melodías O a imitar Algún artista Recuérdalos un poquito De esos primeros tiempos Bueno Yo según lo que recuerdo Desde niño A mí siempre Como le decía La música Me ha llamado la atención Entonces Como que yo Cuando era niño Jugaba mucho A ser músico Ya Y me cuenta mi mamá En lo poco Que yo Bueno no tengo Recuerdos tan Tan firmes Pero claro Sí Y mi mamá Me cuenta que yo Antes pues Cuando era pequeño Jugaba mucho A ser músico Que cogía tarros Por ahí A estarlos tocando Que los palos De la escoba Incluso los cogía Como micrófonos Y me imaginaba Un escenario Y así cantaba Y creo que Desde ese momento Nacido Y ya descubrí En verdad Mi vocación Ya a los 14 años Ya empecé Con el medio musical Claro No abiertamente Pero Empecé justamente Cantando En la Aquí en la iglesia En la parroquia Cantándole a Dios Así empecé yo Primero Cantándole a Dios Bueno y todavía Sigo Pero ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Quién te invitó? Quizá el párroco ¿O es tu mamá mismo La que te motivó? ¿Cómo llegaste a cantarle A Dios? Porque ese sí Es otro nivel Cristian Claro Bueno y todo empezó Desde la catequesis Yo recuerdo que Cuando fui Aluno de catequesis No sé Siempre Me llamaba la atención Las personas Las monjitas La manera de cómo ellas Llevaban su vida Así tan tranquila Tan alegre Y tenían esa espiritualidad Con los jóvenes Tenían un carisma Que no sé A mí me atrapó Me atrapó Entonces Cuando yo terminé De Todo Todo el sacramento Todos los sacramentos Hasta la confirmación Recuerdo que me invitaron A un grupo juvenil Y ahí empezó todo Justamente ahí empezó Tenía unos amigos Que cantaban justamente Las eucaristías En la iglesia Entonces dijeron Bueno Vamos a buscar talentos Para que empiecen a Abrirse pasos En la música Y sobre todo Cantarle a Dios Entonces ahí empezó Y te llamó la atención Sí Yo la verdad No sabía Hasta ese momento Que Tenía voz para cantar Yo simplemente Hacía la prueba Y todos cantaban Y un amigo Justamente me escuchó Me dijo Wow Dice Tú cantas bien Dice ¿Por qué no vienes al coro Y nos acompañas? Y eso te motivó Aún más Sí Eso me motivó Bastante Entonces ahí empezó todo Cristian por acá Te están saludando Desde Guayaquil Así que Bueno Ahí está Gia Flores Quinde A mi hermanita Saludos hermanita Gracias por estar Observando Y sobre todo Por apoyarme Desde la distancia Desde México También te envío Un saludo Saludos corazón Dicen por acá Rachel Luna Guzmán Michelle Bueno Esa es una historia Muy bonita Que tuve Justamente en las plataformas Conocí a Rachel Ella Se puede decir Es mi novia virtual Pero he tenido Bastante contacto Con ella últimamente Y saludos a ella Desde México A mis nenas También que están por ahí Mira ahí Un saludo Muy cordial Que sepan que Las estimo mucho Que las amo Y seguramente Es esto Tu talento De la música Que te permite Este tipo de conexiones No solo con Nuestro entorno Sino a nivel mundial También Sí, sí Como le diré A mí me gusta mucho Explorar En el internet Ir a las plataformas Y justamente Descubrí una plataforma Donde eran De artistas Y le conocí a Rachel Y eso También una excelente cantante Así Le comenté Es una excelente cantante Y nos conocimos En la plataforma Y bueno Desde ahí ya comenzamos A tener una Una relación Con ella Y sobre todo Compartieron experiencias Dentro de este campo De la música Y justamente Ella es de México Y Claro Entonces como que Es un amor A distancia Pero muy bonito Expresado a través De la música Cristian ¿Qué tal si nos regalas Una canción Para irnos ya Entonando Y conociendo De tu voz De tu talento De lo que sabes hacer Acá en escenario Rostros Quejan Rostros ¿Cuál es la canción Que tienes para iniciar? Claro Con mucho gusto Vamos a hacer Una cancioncita Un cover De un grupo Justamente ecuatoriano Que se llama La canción Si supieras De signos diferentes Entonces A ver si es que Les gusta Y sobre todo Que la disfruten ¿No? Igualmente Igualmente este Un saludo especial Para todos los que Nos están Observando Y sobre todo Dedicada a esta canción Ya saben Ya sabes para quién Totalmente La persona A quien se la dedico Ya sabe para quién es Muy bien También nos está viendo José Vezeta Le enviamos un saludo cordial Y a todos quienes Nos están viendo Les invitamos a que Compartan esta transmisión Vamos entonces En vivo Desde escenario Rostros que dejan rastros Aquí lo tenemos A Cristian Flores Con cariño Para todas Esas personas Que nos están Observando Gracias Desde Catamayo No sé cómo decirte Lo que siento Eres lo único Que tengo Y en verdad Me estás robando El sueño Pienso en ti No sé qué habrás Hecho Nada importa Si ahora te miro Hasta en la sopa Y en cada pelucha En cada rosa Estás allí Pero tengo miedo De robarte un beso Pues todo me sale mal Sin ti Es que te quiero Y por ti me muero Siempre lo quise decir Si supieras que Siempre estoy pensando En ti Que mi corazón Sin ti No puede vivir Te meclabaste Nadie te saca De aquí Y no podrás salir Si supieras Que siempre Estoy pensando En ti Que mi corazón Sin ti No puede vivir Te meclabaste Nadie te saca De aquí No podrás salir Tiemblo tan solo Al rozarte las manos Y me derrito Con tus labios No pasa un segundo Ya te extraño Porque a mí Pero tengo miedo De robarte un beso Pues todo me sale mal Sin ti Es que te quiero Es que te quiero Y por ti Me muero Siempre lo quise decir Si supieras Que siempre Estoy pensando En ti Que mi corazón Sin ti No puede vivir Te meclabaste Y nadie te saca Y nadie te saca De aquí Y no podrás salir Si supieras Que siempre Estoy pensando En ti Y que mi corazón Sin ti No puede vivir Te meclabaste Y nadie Te saca De aquí Y no podrás salir Pero sé Y nadie te saca Y nadie te saca De aquí Y no podrás salir Fuerte los aplausos Para Cristian Flores Nuestro invitado Tremenda Potente voz Acá nos dicen Saludamos a Sandy Cango Excelente voz Nos señalan Así es Saludos desde México Aymar Guzmán Nos escriben también Sandy Cango Gracias por escribirnos Por estar atentos Por estar disfrutando De este programa De este especial A propósito Que también estamos Estamos aún En el mes de las madres En el mes de mayo Y también yo creo Que aprovechemos Para saludarlas a ellas Cristian Y desearles siempre Lo mejor Con esta música Tan bonita Cristian Y más aún Cuando no has venido solo Para muchos Que a lo mejor pensaron Que estaba con pista No es así Estamos en vivo Cristian ha venido Con su amigo El guitarrista Pablo ¿No? Así que si Quieres decir algo Acerca de Pablo Es un amigo tuyo Te acompaña Siempre está Contigo en tus presentaciones Cuéntanos algo De Pablo Cristian Si justamente Pablo Jaramillo Es un excelente amigo Que Conocí igualmente En el medio musical Justamente tocando Para Dios Igualmente con él Hemos hecho música En las Pascas Juveniles Y me ha acompañado Justamente con él Estamos armando Un grupito de música Para ver si es que Se hace algo ¿No? Como una bandita Estamos algunos chicos Y justamente Él es el director Del grupito Entonces Creo que La música une A muchas personas Y aquí en Catamaya Hay mucho talento Y en verdad Hay mucho talento Escondido Y yo conozco A muchas personas Que están así En el anonimato Entonces Creo que Lo importante aquí Siempre serían Estos espacios Para que ellos Se den a conocer Así es Cristian Igualmente Nosotros Hay muchas personas Muchas estrellas Que están escondidas Tú lo has dicho Y que Programas como estos Es lo que Permiten justamente No solo a los músicos Sino a todos los artistas Poder Ponerse en el escenario Para que podamos Conocerlos Y por supuesto Apoyarlos Vamos a seguir Conversando aquí Acerca de tus proyectos Y todo lo que Estás realizando Luego Del primer corte Publicitario Volvemos enseguida Muchísimas gracias A nuestros Oficiantes Al comercio Los emprendedores De acá de Catamayo Que son Quienes están acá Justamente Apoyando Para llevar este barco A buen puerto Así que muchas gracias A nuestros oficiantes De Clínica Dental San Francisco Intercom EQUILEC Consultorios Médicos Martínez Y por supuesto Alex Arts Muchas gracias Y quienes Deseen sumarse Al equipo De auspiciantes De este programa Les invitamos Las puertas Están abiertas Nada más Pónganse en contacto Con nosotros Y si usted también Que tiene el talento Para cantar Para interpretar Algún instrumento Desea Pasearse por acá En nuestro escenario Bienvenida Bienvenido O sea No importa Si está apenas Iniciándose Simplemente Tiene deseos Alguna motivación No es un profesional No hay problema Véngase Que acá En el programa Tenemos la puerta abierta Para todo mundo Bienvenida Bienvenido Vamos entonces En esta ocasión A seguir conversando Con nuestro invitado Que ya nos ha puesto En un buen tono Con esta hermosísima canción Acá en el programa Cristian Flores La música ¿Qué más te ha permitido? ¿Qué has logrado Durante este tiempo Que vas haciendo música? ¿Qué te ha permitido Lograr? Cuéntanos Cristian Bueno Lo bonito de la música Es que te lleva A todos lugares ¿No? A conocer A diferentes personas Diferentes culturas Y sobre todo Lo más importante Hacer amistades Creo que Para mí Eso es lo más valioso Es Hacer amistades Con otras personas Con otros músicos Y sobre todo Llevarse bien ¿No? Con ellos Y sobre todo Compartir experiencias Que eso es importante Esos son frutos Muy bonitos Que a uno Le da la música Entonces Creo que siempre Hay que aprovechar Cada oportunidad Que se da ¿Cómo es tu relación Con los demás Con tus colegas De la música? Hay muchos artistas Que me los venía Conversando Can Catamayo ¿Cómo te llevas tú? ¿Cuál es esa relación Que mantienes? Bueno Con algunos Sí tengo una Una amistad Grande Con otros Sí un poquito distante Porque Creo que A veces Las situaciones No da como para estar Siempre todos juntos Por ahí Haciendo algo Porque Creo no hay No hay oportunidades Ni espacios Para eso Pero Como le digo Cuando hay la necesidad Creo que se debe Se debe apoyar En lo que se pueda ¿No? A otros artistas Hacer colaboraciones ¿No? Claro Así es Eso es lo que tú has dicho Ser colaborativo Unirse Apoyarse Mutuamente Yo creo que esto No es una competencia No pueden competir Entre Entre este mismo gremio Yo creo que sería No aceptable Más bien apoyarse Yo creo que eso sería Lo importante Cristian Claro Así es Bueno Sí se ha visto también En algunos artistas Esa clase de Egoísmo Egoísmo Y sobre todo No sé A veces Como que hay artistas Que solo quieren destacar Y como que no dan oportunidad A otros Entonces No sé Para mí eso es algo Negativo Porque así como ellos Han crecido Para un artista No es fácil Llegar hasta donde está Porque detrás Detrás del trabajo Que uno se hace Hay muchas cosas Que la gente No conoce Hay experiencias A veces buenas A veces malas Y esas cositas Pues uno solo Las guarda en su corazón Y de vez en cuando Pues cuando hay la oportunidad Se las cuenta Y Porque ya quedan Como experiencias Cosas que Que a uno Le ha marcado Y sobre todo Como que Le da esa fuerza Para continuar De esas experiencias Que te han marcado Deben haber muchísimas Quisieras contarnos Alguna de ellas Alguna especial Que siempre No sé Te ha motivado Inclusive a seguir adelante Algo que te ha pasado Dentro de este campo De la música Bueno A mí Lo que siempre Me ha gustado Justamente Con este ámbito De la música Como le decía Era cantar a Dios Creo que es lo Lo más bonito Que Es la experiencia Más bonita Que he tenido Porque Casi la mayoría De artistas Como que Es más mundana Le cantan Más Al mundo Pero Creo que En mi caso Fue Pues La primera puerta Que se me abrió Se me abrió Fue con Cantarle a Dios ¿Y cuál ha sido La reacción De la gente Cuando se enteraron De que también Estás cantando Para Dios En la iglesia ¿Qué reacciones Has tenido? Si hay gente Que se acerca Te felicita Te dice Wow Lo haces bien Sigue Sigue adelante Nos motivan Nos motivan Sobre todo Cuando hay carisma Porque No solo Un artista No solo Nomás es Que tenga Bonita voz Y cantar Sino también Tiene que saber Desarrollarse Tiene que tener Carisma Saber llegar A la gente Entonces No es tan fácil Como parece Esto es de preparación Justamente es de preparación Hay que tener Mucha preparación Sobre todo Para poder dar Un buen espectáculo A propósito De preparación ¿Tú has seguido Talleres Cursos No sé Dentro de la parte académica O simplemente Por ese don Que Dios te ha dado Lo has ido Automáticamente puliendo Te has ido formando Tú Por tu propia cuenta ¿Cómo es? Cuéntanos Bueno, mi formación Ha sido más Más Por mi propia cuenta Porque A veces Los recursos No dan Como para Entrar a una buena escuela Y Y estudiar Y No sé Para vivir de las artes Es un poquito difícil Para algunos Se nos hace complicado Pero Creo que hay Algunos medios Que ahora Se nos facilita mucho Para Autoeducarnos Entonces Yo Por mi parte Creo que El tiempo Que he estado En la música Me ha ayudado bastante Me ha autoeducado Claro Si he tenido Por ahí Unas pequeñas Clasecitas Con amigos Por ahí Que me han ayudado Me han orientado Me han dado la mano Entonces Todo eso Como que va sumando Va sumando Y las experiencias Que uno tiene También Creo que el tiempo El tiempo Lo va formando Cristian Cristian ¿Qué canción Tienes para regalarnos Como segunda Intervención En este programa? Bueno Vamos a interpretar Una canción De Juan Graviela Nuestro estilo Se llama ¿Para qué me haces llorar? ¿Tú has llorado En alguna ocasión? ¿O la música Te ha hecho llorar? Si, si Creo que todos Todos Como humanos No tenemos Esa sensibilidad Entonces Hay a veces Que la música Como que nos No, es que A veces Nos llega A veces se dice Bueno, el hombre Las lágrimas son para las mujeres Pero no para los hombres No, no Eso es mentira Creo que todos Como ser humanos Tenemos sentimientos Y a veces A veces hay Ocasiones que uno Se siente Así bien decaído Bien carisbajo Entonces Como que A veces Uno se refugia En lo que más ama En mi caso Es la música Así es Cristian Uno Tanto como las mujeres Somos seres humanos Y siempre tenemos Nuestra sensibilidad Y por supuesto A veces la música Como que Ayuda también Para que nos pongamos Así en ese plano Muy sentimental Así que nos vamos A poner sentimentales Con esta hermosa canción Con Cristian Flores Aquí en el programa Escenario Y el acompañamiento De su amigo Pablo en la guitarra Gracias Gracias Saludo para toda Mi familia Que está Que está justamente Siguiendo La transmisión Para que me haces llorar ¿Qué no ves ¿Qué más no puedo? ¿Para que me haces sufrir? Que no ves Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Por ti ¿Para que me haces sufrir? ¿Para que me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Si nunca Nunca había llorar Y te burlas de mí Y menos Y menos De dolor Y nunca Nunca había tomado Y menos Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Y yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Que hoy me emborraché Ahí la familia Entonces estoy muy orgullosa De ti Eres un gran cantante Una gran persona Escribe la novia De nuestro invitado No puedo pronunciar ¿Cómo se pronuncia El nombre de tu novia? Rachel Rachel Luna Bueno ahí está entonces Los carazoncitos ¿Quién más nos escribe? Nancy Y ya hemos leído el mensaje Bueno de todas las personas Que nos siguen viendo Muchísimas gracias En Guayaquil Gia Flores Gracias por acompañarnos En este programa Y por apoyar sobre todo A Cristian Al talento Nuestro Que en esta ocasión Es eso lo que Lo que pretendemos Poderlos sacar En escena Que los conozcamos Y por supuesto Que apoyemos Desde nuestro lugar Y a nuestra medida Como podamos siempre Un granito de arena Es importantísimo Cuando nuestros artistas Están empezando Sobre todo Y necesitan del apoyo Así que muchas gracias Entonces a todos ustedes Vamos a seguir Conversando con Cristian Flores Acá en el programa Cristian ¿Qué sueños tienes? ¿Qué proyectos Tienes ahora? Quizá estás trabajando En algo ¿Qué quisieras lograr A futuro Cristian? ¿Hasta dónde quisieras Que la música te lleve? Bueno, creo que Todos siempre Queremos alcanzar El éxito Como artistas La verdad es que Proyectos ahora Estamos con mi amigo Pablo Justamente En la banda Que tras Bueno Los comerciales Estábamos conversando Formar Una banda Y sobre todo Hacer música A ver si es que Logramos que Catamayo Sea representado Por una banda Que tenga éxito Justamente En las afueras Porque Creo es importante Es importante Que la gente Conozca el talento Que hay en Catamayo Afuera Afuera de Justamente de aquí De Catamayo Y si fuera posible Internacionalmente También Como Como Hay algunos Colegas también Por ahí Que están Teniendo éxito Fuera Fuera de Ecuador Así es Cristian Muchas veces Es necesario Dar un paso Más Quizá Fuera de nuestras Fronteras Para poder No es fácil Obviamente no es fácil Pero Es importante Atreverse a dar Ese paso Para poder Quizá Ir subiendo Ir mejorando Ir conociendo También otros Otros espacios Y también Dándose a conocer Cristian Ese grupo Esa banda Que estás O están Junto con Pablo Están formando Están en ese proceso ¿Qué tipo de música Ustedes Quisieran Cantar? ¿Cuál sería el enfoque Que le están dando A esta agrupación? Bueno Nuestro Proyecto Es no Quedarnos estancados En un solo estilo Queremos Variar un poco Los estilos No sé Explorar un poco De música Ponerle nuestro toque Nuestro toque especial Y ser Versátiles Versátiles Es la palabra Justa Para Para describirlo Y hacer De toda clase De música Que se pueda Incluso No sé Tratando De buscar No sé Otras formas De tocar Instrumentos O inventarnos Nuestros propios Instrumentos Hasta el momento ¿Cuántos integrantes Están Están como que Buscando Talentos? Por ahora Creo que estamos Cinco ¿No? Cinco personas O Cinco personas Estamos Justamente Formando El grupo Cinco O seis Más o menos Sí Entonces Entre voces Instrumentistas Sí, sí Entre voces Instrumentistas Estamos tratando Estamos tratando De De hacer Justamente Lo que le decía Pues A ver si es que Ese proyecto Se da Justamente Aquí Y el apoyo Por lo general El apoyo Es de Cada uno De ustedes ¿No? Quizá desde su propio Bolsillo Para poder salir Adelante O están O están Teniendo el apoyo De alguna Organización De alguna Institución No, no Creo que Todo sale Ahora desde Nosotros Pero sería importante Tener ese apoyo ¿No es cierto? Sí, sí Justamente Conversábamos Con algunos chicos Que en verdad Eso es lo que Lo que falta Falta No sé Alguna empresa Alguien Que se interese Que se interese Que nos dé la mano Porque Como sabe Es difícil Salir solos Es súper difícil Porque La música En sí Es muy cara Muy cara Un instrumento Un instrumento Bueno Que suene bien Y es carito Entonces Creo que Toca Por ahora Nos ha tocado Pues A nosotros mismos Ver nuestros instrumentos Guitarras Autofinanciar Batería Todo Y Ha tenido un costo Entonces Creo que Ahí está Pues el dilema Nuestro Es salir o salir El esfuerzo Al final Siempre vale la pena Y sobre todo Cuando tienes detrás de ti La familia Que seguramente Es ese motor Que te impulsa Que te apoya Empezamos Conversando Y nos hablabas De tu mamá Que fue quien Te dio Esas primeras luces Hablanos un poquito Más de ella A propósito Que estamos En este mes De las madres Hablanos un poquito Más de tu mamá Claro Creo que Para todos Lo más importante En la vida Es una madre Para mí Es la persona Más especial Yo como siempre Digo Mami Tú eres Tú eres Mi primera enamorada Yo siempre Le digo Le jodo Así Y creo Que uno Como hijo A lo menos Portarse bien Es lo mejor Es el mejor Regalo Que se le puede Dar a una mamá En la vida No darle Tantas Preocupaciones No No sé No causarle Tanto sufrimiento Porque a veces Los hijos Somos como Un poquito Tercos En ese sentido A veces Como que Nos revelamos Pero Siempre Las mamás Están ahí Así seamos El peor Hijo Las mamás Están ahí Siempre Al pie De cañón Apoyándonos Y dándonos Su amor Incondicional Así es Efectivamente Y el Día de las madres Me imagino Que le regalaste Una canción Quizá una serenata ¿Cómo fue ese momento? Bueno Ese es un poquito Curioso Como dicen A veces Casa Herrero Cuchillo de palo No O sea Si he tenido La oportunidad De darle serenata Ya creo que Hasta en mi caso Están cansados De escucharme Porque a veces Así es Pero bueno Cuando yo tengo A veces No es necesario Que llegue una fecha Para expresar El cariño Yo a mi mamá Siempre le expreso El cariño Cuando me nace Sea la fecha Que sea Yo siempre estoy Ahí Molestándola Porque eso Es lo que a mí Me gusta Molestarlas Pero O sea Darle todo el cariño Y apoyarla En lo que más pueda Porque a veces También uno Como hombrecito También puede Puede ayudar En el hogar Y creo que es una manera También de Darle un Un regalo especial Por supuesto En la práctica En el apoyo En el ayudarle En las cosas Cotidianas Eso es el mejor regalo Para una madre Ya Muchas veces No espera Quizá Una flor Quizá una olla Porque si le regalas Una olla Le estás invitando Que siga Haciendo las cosas De la casa Sí, eso es lo mismo Que yo siempre Le digo Le digo Hay tantas Tantas personas Que a veces Les regalan Cocina Les regalan Cualquier cosa Solo para qué Para que siga Cocinando Siga No sé En la labor Esclavizada Como yo digo Pero cuando se puede ayudar Hay que ayudar No creo que a nadie Se nos deshace las manos Por coger un platito Y lavar No sé Cosas así Eso es algo que mi papá A nosotros nos Nos ha fomentado Siempre que Cada quien Por ejemplo en mi casa Cada quien Laba su plato Después de De merendar De almorzar No sé Cada quien coge Laba y Como que es una ayuda Claro Entonces Creo que es importante También Y además Se va aprendiendo Se va formando Porque en un futuro También uno formará El hogar Y pues bueno Ya estará como que Preparado también Para poder Servir Porque de eso se trata La familia Servirse Claro Así es Así es Toca Ayudar En lo que se pueda Porque Ya cuando uno forme Su hogar Uno se da cuenta De todo lo que a uno Le dicen los papás Cristian Flores Acompañándonos acá En escenario Rostros que dejan rastros Vamos a ver Con producción Nos vamos con la Última canción Como estamos con el tiempo Tenemos también Creo una entrevista Usted Usted manda Acá En Producción Nos están dando La señal Entonces vamos Entonces con Un distinguido amigo Don Segundo Veintimilla En esos temas De música Remontarnos Aquellos años Pues a través Del testimonio De estas personas Es realmente Espectacular Uno no se imagina Uno no se imagina Como eran esos tiempos Estos talentos De aquellos Entonces Cuando Pues simplemente Por la pasión A la música Tenía inclusive Que hasta mentir Hasta Que se yo Ser votados Del trabajo Bueno Cosas así Nos cuenta Nuestro Entrevistado De hoy Don Segundo Veintimilla Vamos a escuchar Brevemente Este extracto De la entrevista Que le hicimos En algún momento Bueno Vamos a Vamos a conversar Un ratito Con Don Segundo Veintimilla Un ciudadano También de la parroquia San José Acá en el cantón Catamayo Gracias por Recibirnos En su casita Don Segundo Hay mucho Que contar Sobre todo En el campo De la música Usted Si nos puede Recordar un poquito En sus Aquellos tiempos De su juventud Cómo era la música Qué recuerdos Tiene acerca De la música Para ahorita De la música De hoy No sé nada Pero yo sé San Juanes Pasacalles Corridos Este Chilenes Que llamaban Todo eso Son Esos son los vers Antiguos De ahí Para ahorita La juventud De hoy De los vers Que hay No sé Ni uno Porque no me queda Ya ni en la cabeza De esas canciones De esos tiempos ¿Cuál es la que Recuerda? La que más recuerda Todos Ditos Y pueden tonar Algunita Que Claro Por ejemplo Que es que dice Ay 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 Qué dolor Me duele Xunguito Solo por tu amor En mi casita Donde yo pasé En mi chocita Donde yo pasé Daré un fuerte abrazo Y te desperté Grabado en mi alma También es vals Grabado en mi alma Llevó la imagen De tu cariño Grato recuerdo De una mujer Para olvidarla Hoy que me encuentro Desengañada Quiero dejarle tranquilidad Para que así pueda vivir Hoy que mis palabras Te fastidian Y te oprime Ay que te has vuelto De la noche A la mañana Será porque soy pobre Ya no quieres perdonarme Maldito el dinero Que por él Me abandonaste Lo segundo Y usted ¿Cómo se aprendió Esas letras? Por cuanto De que Más antes Los viejitos Más antiguos Sabían En lo que yo Tocaba la guitarra Hacía bailar Por ahí así Oía a los demás Aprendí Más joven Siempre se me quedaba Y usted aprendió Entonces a tocar la guitarra Tocaba la guitarra Yo ya Ya tocaba la guitarra Ahí lo que Lo que los vi A los que tocaban Hasta por prima Que llaman Entonces yo ya los vi La prima Si no avanza A tocar A aprender Pero Este por Por los otros Son Términos Si Me acuerdo Mi menor Relativo de mi Do mayor Sol de mi Y fa Cinco Posturas De que De que se Con eso Pa ¿Cuántos años Tenías entonces? Verá Como yo no le puedo Dar mucho Mucho La razón Por cuanto De que Yo me Como soy Huerfanito Yo no tengo Papá Ni hermanos Ni Ni familia De ninguna parte Me llevaron Me llevaron Una familia Samaniego La habían cogido A mi mamá Para que ella Sea cocinera Y yo Vuelve Ser La Con Este Matón Para que juegue Con los niños Con los hijos Ya Mi mamá Ni bien Había llevado Así En lo alto Yo no Doe razón Sumamente Nada Estaba Tienes Más o Menos Tienes Algunos Mes Ha ido Porque No me Doe Yo No me Acuerdo Que había Subido Así Al alto A mi Mamá Y se Ha muerto Y me Quedó Yo Huerfanito En Entonces Los patrones Ellos Me Criaron Ellos Una semana Me llevaron De estudio Para que el niño Vaya Donde los queridos Hermanos Estudiar Y De ahí si me sacaron No me dieron más Lo segundo Y luego A usted también Ya sus amigos Las amistades Empezaban a invitarlo Porque sabían Que a usted Le gusta cantar Le gusta Trinar Ah no Eso sí Sí Me Me invitaban Por ejemplo Hoy Hoy Veintimilio En tal parte Es el día De San Vicente Vamos Para que no se comience A irse a cantar Y ya Cantaba Hasta que Me quedaba Borracho ¿Y con qué le pagaban? Con la comidita Nada más Por eso Una vez Estábamos aquí Estaba yo aquí Como sabían bien Que yo tocaba la guitarra Me llevaban a un punto Y llaman la sota Bien Cochinado Bien atendido Con una buena mula Bien vestida La mula Me llevaba El día Como a todo músico Como a todo músico Todo músico Por eso Bien dicen Que la La ira del músico Me dejaban ahí Botando Se iban Ni sabía Acá es que La verdad Que yo conocía El camino Que era de venirme Para acá Me venía Echando Al hombro La guitarra Y ya Ni café Ni nada Ya Ya se veían Mandos Entonces Ahí me volvía Esa es la ira del músico Una parte Me llevaban Así Pero así En el día de los José El día de los Manueles El día de los De todos los Antes Por ejemplo De San Vicente Me llevaban Por ahí Así Pero ahí Sí Así en las casas Ya habían comido Sí Ya A veces Ya no quería Tocar guitarra O si no También se arrancaban Las cuerdas Poniendo Unos puentes De carriz Añidiendo Las cuerdas Una lástima Era eso Porque en ese tiempo Estaba lejos Así Para irse Puedo comprar Una cuerda Y así tocaba Con la guitarra añadida Ya Pero Pero ahí Le ponía Un puente De carriz Amarrándole Bien Y ahí Si la temblaba La temblaba Y volvía Aguanta la música Hasta que se acababa Ya Lo importante Es que estaba En manos De un buen Músico El instrumento Yo le Yo le añadía Yo le daba Las formas Con tal De darles música Y ¿Usted también Le gustaba En ese tiempo El trago No hacía falta? Ah sí Hablamos de músicos Me daban trago Pero Aguantaba harto Pá Me hacía borracho Me acordaba Muy bien Me acordaba Los veros Como bailamos Parejas Ahí Por un lado Y otros Vienen Hasta que ya Me cansaba O a ver Si ya Vengan Para que almuercen O vengan Para que Coman alguna Oquita la merienda Entonces Ahí paraba Decid De noche Seguía Calentado Y Y baile Y baile Decid Una vez Me chumaba No me acuerdo No es como temblor Ahí como suena Ahí Al momento Alza que te han visto Alza que te han visto No te han visto nada Alza que te han visto Y no te han visto nada Un solo de plazo Un pedazo de empanada Un solo de pedazo Un pedazo de empanada Y esos Esos versos Son de su propia inspiración Son de lo que yo Aprendía Que cantaban otros De ellos No sacaba Tampoco No Sino lo que cantaba Otros Y en lo que Usted solo aprendía Solo aprendía A la A lo que ellos Cantaban Yo como también Y como también Tenía la guitarra Ya le cogía Los compases Los Este es el término Mi menor Y este es relativo De mi Y este es Sol de mi Y do mayor Y ese Cambia Pero más se toca Digamos Para cantar San Juanes Este Solo con mi menor Mi menor Relativo de mi Y sol de mi Para que cambia El voz Y alguna vez Alguien le pidió Que le dé clases De guitarra Si Un muchacho Vino Y se fue A A marcharle Por lo que Dice Vino Aquí venía Siempre que le Enseñen Los primeros Términos Y el muchacho De mucha Inteligencia Aprendió Mejor que Mide una vez Con solo Con los Y que lindo Pecho El pecho Lo que le acompañaba El pecho Lo segundo Veintimilla Queremos agradecerle Mucho por habernos Abierto las puertas De su casa Y contarnos Un poquito De su historia Sobre todo De la música Si quieren Viera un saludito Ahí a la gente Que le está viendo A su familia Un mensaje Que quisiera dejarnos En esta parte final Por mi parte Yo soy muy agradecido De la parte Que ustedes Han venido Hacerme Reconocer Y decirles Que les agradezco Muy infinitamente Las puertas Están abiertas Para que Vuelvan A regresar Bueno ahí estábamos Viendo esta Entretenida Entrevista Que pudimos Tener Con nuestro amigo Segundo Veintimilla Adentrándonos Un poquito En esos tiempos De aquellos Tiempos mozos Decimos De nuestros Viejitos De nuestros abuelitos Que como bien Lo comentaba Cristian Al inicio También tiene referencias De su abuelito Y de tantas cosas Que ellos De tantas experiencias Sobre todo Dentro del campo musical Que ahora Un poco nos sorprende Nos da curiosidad Cristian Pero Esas son las bases De lo que hoy Por ejemplo Cristian De lo que hoy es Cristian De lo que hoy son los músicos Cristian ¿Qué le pareció Este ¿Qué puede rescatar De lo que nos acabó De comentar Don Segundo? Bueno Creo que la música Antes era Muy bonita Muy Transparente Se puede decir Como le decía Yo tengo Ese legado Justamente De mi familia Tenía un músico Asimismo Antiguito Como Don Segundo Que en verdad Lo hacían por pasión No tanto por dinero Por ganar dinero Sino como él decía Que ya con Con la comidita Que le den Ya estaba El pagado Claro Y a veces Así toca A veces al músico Así a veces Le toca Hacerse conocer Para después Pensar en algún Pago No sé Pero Lo importante Es seguir Y sobre todo No olvidarse De esas raíces Porque eso es importante Muchos músicos Olvidan De donde viene En verdad La raíz de la música Viene justamente De la gente De antaño Claro Y ser gratos Justamente Con esas personas Que nos dieron Quizá Ese empuje Ese primer paso Que nos hicieron dar Y hay que ser siempre Agradecidos Estemos Donde estemos Sobre todo Cuando se llegan A esos niveles altos Es importante Recordar Desde donde Uno viene Cristian Dentro de lo que Tiene que ver Con El tema De De los contratos Antes de eso Te has presentado A nivel de De Catamayo De nuestro cantón ¿Qué tipo de música Es la que tú Estás ofreciendo? Bueno Si Ha habido Presentaciones Creo En muchos eventos Si he tenido Por ahí Unos eventitos Donde me han Me han invitado Justamente Para el día De la madre Eventos así Religiosos De De santitos Ahí que saben Hacer fiestitas Por ahí Me han invitado He estado Por ahí Presente Haciendo un poco De todo A mí también Me gusta La versatilidad Entonces Hacer de De todo Porque Como le digo Quedarse uno Estancado En un solo género Como que no Da mucho Entonces hay que Explorar También Buscar Otro tipo De música Y tratar De cantar De todo Creo que Eso es una base Fundamental De un artista Que le haga Todo Y sobre todo Para poder llegar A tanto público A tantos gustos Musicales Que hay Es decir Tú cantas Baladitas Boleros También para bailar Así es Sí, sí En todo lo que se pueda Se pueda Cantar Ahí Ahí estoy Pero tú Tocas también La guitarra Quizá Sí, sí También le hago Un poquito A la guitarra Ahora estoy Un poquito Como que Dejado Un poquito Como que Tengo que Volver a retomar Para nuevamente Sintonizarme Con la Con la guitarra Y la música Entonces Es Digamos Cuando uno Deja de hacer Algo como que Pierde la práctica Por supuesto Entonces Creo que Solo es cuestión Nomás de Nuevamente retomar Y creo que Hay ¿Alguna vez Te han dicho Que tienes algún Parecido Con algún artista Sí, siempre Siempre me lo dicen ¿Con quién? A veces me dicen Con Pausto Miño De Ecuador A veces Hasta Manolo También me han dicho Por ahí Recientemente Estuve en un evento Que se llama La Voz Catamayo Participé Y Gracias al esfuerzo Y sobre todo Gracias a Dios Quedamos en En uno de los De los lugares Primeros De En este evento Quedé como En tercer lugar Estuvieron Un buen número De artistas De aquí De Catamayo Y también De la provincia Unos contaditos De la provincia Que también Participaron Y muy bonita Y muy bonita experiencia De la gente Bienvenido Así es Cristian Bueno Yo creo que tú Poco a poco Irás También Buscando Tu propia Identidad Tu propio perfil Como artista Y nosotros Desde nuestro programa Te deseamos Mucho éxito Bueno Todos los artistas Que han pasado por acá Son muy especiales Cada quien Tiene su Arte Tiene su Particularidad Y por supuesto Tú Eres una persona Sobre todo Muy sencilla Humilde Nos damos cuenta De eso Y eso es Valiosísimo Sobre todo En estos tiempos Cristian Cuando la situación De valores En toda la comunidad Como que se están Perdiendo Se están debilitando Pero Qué bien por ti Por esos pasos Que has dado también O estás dando También dentro Del servicio En la iglesia Eso ayuda muchísimo En la parte espiritual En la parte Del ser humano Cristian Te aplaudimos Te deseamos De todo corazón Que sigas triunfando Y aquí tienes A tus amigos En el programa Aquí en este canal Para ofrecerte Nuestro apoyo Dentro de lo que Tiene que ver La difusión Pues con mucho cariño Como lo hacemos Con cada uno De los artistas Que han venido Y quienes Estén pensando A venir acá Al programa Les invitamos Para que lo hagan Cristian Te vamos a dejar Quizá con un mensaje final En estos tiempos Que el mundo Poco a poco Está volviendo A dar esos pasos A buscar esa esperanza Después de una experiencia Muy difícil ¿Qué es lo que le quieres Decir tú al mundo? Quizá También se viene Un año Se aproxima Electoral En nuestro país Tú como Catamayense Como joven Como artista ¿Qué mensaje Quisieras dejarles A la humanidad? Bueno Lo primero Que sería Pues decirles A todas las personas Que Lo importante En el ser humano Es ser auténtico Ser En verdad Una persona Que valora Mucho la vida Creo que eso Es importante Y Sobre todo A saber Tomar bien Las decisiones Porque a veces Cometemos muchos errores A veces Como se dice Vulgarmente Metemos las patas Hasta el fondo Y siempre hay consecuencias Entonces Yo sí le invito A la gente Por ejemplo Cuando se trata De elecciones A pensar muy bien En su voto Porque a veces A veces las cosas Parece que a uno No le No le influyera En nada Pero ahí estamos También todos Embarrados Ahí mismo En el mismo lodo Entonces es importante De que también Nosotros Como personas Pensar Bien Siempre En los que vienen Detrás En las personas Que vienen detrás Porque Es importante Siempre dejar algo Para las personas Que nos están siguiendo A los jóvenes Jóvenes Que sigan adelante Sigan luchando Por sus sueños A los que les gusta La música Igualmente Que Que sigan adelante Tienen un talento Yo siempre digo En la vida El talento Es algo prestado Es prestado Creo que es algo Que Dios nos ha regalado Y hay que devolverlo Hay que devolverlo Yo siempre lo digo así Hay que devolverlo Con mucho cariño Sobre todo Con humildad Porque Eso es importante No No hay por qué Decir No es que yo soy El artistazo El que canta El super estrella No no Eso Eso no Porque Como le digo Es algo prestado Solo hay que devolverlo A Dios Y Y cuando hay la oportunidad Pues Darlo a Conocer Muy bien Cristian Vamos a dar lectura A estos últimos mensajes Gracias a don Alciva Robles Jumbo Saludos cordiales Para Para don Segundo Buenísima historia Para nuestro Entrevistado Don Segundo Veintimilla Pues si Fue muy Muy Inspiradora Esta entrevista Gracias a don Alciva Robles Que nos está viendo También Gia Flores La familia ¿No? Así es Te deseo toda la suerte Del mundo A mi hermanito Que Dios me lo acompañe En esta nueva etapa Un abrazo Te amo mucho Hermano querido A ver Dele un mensaje A toda la familia A los hermanos Que le están viendo Le están apoyando ahí Claro A mi familia Que está Me está siguiendo Gracias En verdad Creo que han sido Un pilar fundamental Para mí Porque Ellos han estado Detrás Siempre acompañándome En cada evento Que estoy O en cada participación Ya sea En algún Festival Ellos siempre Han estado ahí Apoyándome Aguantándome Cada noche De ensayos Soportando La bulla Y todo Pero Ahí han estado Al pie de cañón Conmigo Creo que Es importante Para mí Es súper importante Que ellos Me apoyen Y sobre todo Que estén detrás de mí Aplaudiéndome Y motivándome La familia Es la familia Cristian ¿Dónde lo pueden O cómo lo pueden Ubicar para algún contrato? Sí Estamos justamente En las redes sociales Con el mismo nombre Cristian Flores Nos encuentran En Facebook En Instagram Y en Whatsapp Pues Nos encuentran Con el 0989 97 2210 Bueno Queremos agradecer A Cristian Flores Nuestro artista Invitado Para este viernes De música Y también Por supuesto A Pablo El acompañante Con la guitarra Pablo Muchas gracias También por Estar acá En el programa Pues Vamos a dejarles A nuestros amigos Que nos están viendo Con la última intervención De nuestro invitado Cristian Flores Y nuestra gratitud Por haber aceptado La invitación Cristian Nuestro corazón grande Para ti Para tu familia Y muchos éxitos En tu carrera De músico Igualmente Yo estoy muy agradecido Con ustedes Por darnos La oportunidad De los artistas Locales De hacernos conocer Creo que Es importante Que los medios Estén también Apoyando Porque como le decía El artista Sin el apoyo No sé De algún medio Radial De instituciones Creo que no No se sale adelante Entonces Estos medios Muy bonitos Estos espacios Para poder Dar a conocer El talento Entonces Yo muy agradecido De corazón Con usted Don Ramiro Con Don Leonardo Muchas gracias En verdad Por darnos Esta oportunidad Y bueno Para despedirnos Pues una cancioncita Ecuatoriana Collar de lágrimas Para los migrantes Y como estamos También en el mes De las madres Es una cancion Que justamente Le gusta mucho A mi mamá Entonces Se la voy a dedicar Justamente a ella Perfecto Con mucho cariño Gracias a Clínica Dental San Francisco Intercom Equilec Consultorios Médicos Martínez Y Alex Arts Les agradecemos Amigas y amigos Por habernos acompañado En este programa Escenario Rostros Que dejan rastros Les invitamos Para el próximo viernes Con otro invitado especial Un abrazo Muy fuerte Y les dejamos Entonces Con la última intervención De Cristian Flores Hasta el próximo viernes Así Será mi destino Partí Partí Lleno de dolor Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Llorando Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Y de mi amor Será Será mi patria Será mi patria Que con mis canciones Lejos de mi amor Lejos de mi amor Recordaré Y a mi madre santa Le pido al cielo Lejos de mi amor 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 ¡Gracias!